Hola chicos y chicas ya estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Bueno chicos en este video les vengo a enseñar como domesticar como pueden tener hijos los animales Bueno chicos realmente hay unos animales que pronto tienen una comida extraña o algunas cosas Y también hay otros monstruos que son de eventos y animales que no son de otros eventos Entonces esos animales y monstruos no les voy a enseñar como domesticar Voy a enseñarles lo simple que son los animales normales los que se pueden domesticar y montar Y también un monstruo que se puede domesticar y otro monstruo bueno los tres monstruos que son los alienígenas También les voy a enseñar como domesticarlos Bueno chicos realmente es un tutorial para las personas que no saben sobre esto las personas nuevas O alguna cosa que pronto no sabía sobre estos animales Bueno chicos vamos con los primeros animales que son los normales Bueno vamos a pasarnos a survival y les voy a enseñar un poco sobre todo esto Bueno las ovejas que comen pues realmente comen trigo Lo normal que comen igual es que la batas Por aquí si le damos dos de trigo van a tener una tría Vamos a esperar y como mira va a aparecer una trillita Listo chicos de esta forma podemos reproducir Reproducirse pues digamos las ovejas y eso Bueno vamos con las gallinas Realmente la gallina no es igual que los otros Pero por aquí vamos a coger esta comida y también los nidos Esta comida se llama comida para gallinas Realmente se hace con 12 semillas Si lo colocamos por aquí y colocamos el gallinero Vamos a esperar que ahorita van a comer Ya cuando coman realmente va a tener un hijo A veces tienen los hijos de unas o a veces se demoran un poco Creo que se quedan un poco tontas no se por qué Pero este gallinero es para que tenga huevos De esa forma ustedes pueden intentar a ver si sale un pollito o alguna cosa Bueno vamos con el siguiente animal que es la bata La bata también come igual trigo normal Si le damos a los dos Le damos a los dos así realmente Van a tener una tría Vamos a esperar Y listo chicos ahí está la tría Vamos con el siguiente animal que es el cerdo El cerdo come pues otra diferente comida Bueno otro tipo de comida Que se llama Plato de zanahorias Plato de zanahorias si le damos a los dos Realmente pues van a tener trías ¿Cuántas? Pueden ser como 5 o 3 o 2 No se Ahí salieron 3 Bueno chicos eso depende de la suerte O también depende pues de cuánto salgan Vamos con el siguiente animal Que el siguiente animal es el lobo El lobo pues puede convertirse en un perro Cuando lo domamos También puede tener trías Bueno lo vamos a domar Y también el otro Entramos Esperamos un momentito y lo domamos De esta forma cuando ya son de nosotros Ya nosotros somos el dueño Entonces si le damos carne Bueno eso se llama filete asado Le damos a los dos Va a tener una tría Esta tría realmente no se la recomiendo Porque a veces tiene errores O alguna cosa cuando crecen No te hacen caso Entonces voy a dejar estos animales acá Y este también Listo Vamos con el siguiente animal Que el siguiente animal Es el pingüino El pingüino te come Realmente esto se llama habas Algo así Se llama habas Pero que si son bolas de habas Realmente si le damos uno a este Y al otro también Van a tener trías Va a tener una Nada más Y listo chicos Salió una tría Y de eso pues puede reproducirse Hasta muchos Animales más Bueno vamos con el último Que es el panda Un animal muy bonito Y todo eso Y realmente se lo recomiendo Porque es muy tierno Y te puede ayudar Para hacer otras cosas Bueno El panda por aquí Realmente si le damos bambú Eso come muchísimo Eso puede comer hasta 60 bambú Y no lo domamos No va a domar No El panda anterior Pues realmente era indestructible Pero ahora creo que En las nuevas actualizaciones No se si todavía sigue Que es indestructible Que realmente Con bombas Y todo eso No moría No Este panda si come Realmente No se que le dieron Pero Come muchísimo Vamos a ir por El bambú Vamos a darle Hasta que Se dome Si es complicado Listo chicos Realmente ya Ya está sentado Esperamos un momentico Y bueno Eso te puede ayudar Para hacer armas Y todo eso Este panda Y vamos a esperar Y listo Lo dejamos quieto Bueno chicos Realmente estos son animales Normales Que se pueden obtener Y ahora vamos Con los animales Que se pueden montar Y domesticar Bueno chicos Vamos para allá Bueno chicos Continuamos Con los monstruos Bueno Animales Que se pueden Domesticar Y también montar Bueno Por aquí realmente Esta es la comida Que se puede Vamos a ver Por acá Y lo siguiente Bueno Que comen Los osos Bueno Realmente comen Salmón No se cuanto Consume Pero por ahí Unos 10 20 Se consume Este Oso Y no lo domestica Aquí Hijo de su madre Vamos a darle Muchísimo A ver Aunque creo que le pegue Ahora se puso Un poco bravo Y son muy peligrosos Cuando le pegamos Realmente Ellos Pues van a venir A por mi Y realmente Pues como les digo Hasta que no me maten No me dejan De perseguir En este momento Se quedaron bien tontos Y bueno Este ya lo puedo domesticar Y vamos a darle Vamos a darle Hasta que lo domestiquemos Y listo Ya está Domesticado uno Y no se que pasa Con este Que me sigue Como si fuera Un enemigo Me intenta Morder O su madre Muera Bueno Realmente Los osos Se pueden domesticar Con salmón Y para obtener hijos Realmente Para que ellos Se reproduzcan Hay que darle Pues esta comida Realmente Se llama Jamón Cuando le damos Jamón Va a aparecer Unos corazones Pero si le damos A los dos Y damos A los dos Jamones Va a salir Un oso pequeño Entonces va a salir La tría Y todo eso También se pueden montar Como les digo Le colocamos ese jinn Y ya lo podemos montar Y podemos hacer Diferentes cosas Y todo eso Bueno Este oso salió Muy periódico Muy periódico Entonces no le puedo mostrar La tría Vamos con el siguiente animal El siguiente animal Pues es el dinosaurio Por aquí Que comen Realmente Vamos a Convertirnos Por acá En esta partecita Vamos a llevar Esto Esto también Y esto Bueno Estos animales Son uno de los más Difíciles de domesticar Ya que pues realmente Atacan Y también Es complicado Porque consumen Muchísimo Pollo Y es complicado De conseguir El pollo Realmente No es tan fácil Y a veces Consumen hasta 30, 60 De pollo Y realmente No se pueden domesticar En survival Es complicado Pero Se puede Vamos a ir En creativo Porque realmente Es tan complicado Esto Vamos a darle A los dos A ver Listo Ya tenemos uno Falta el otro Y listo Vamos a esperar Que se domestique Este Y ya colocamos La montura Este Listo Vale Vamos a esperar Que es tan lento Eso también depende De uno Bueno De la suerte Listo Ya cuando los dos Están domesticados Si le damos Pollo delicioso A los dos Realmente van a tener Una tría Vamos a esperar Y listo Ya tenemos la tría Vamos con el siguiente animal Que es el monstruo No se como se le llama Muy bien Pero Se le puede decir Monstruo Como ustedes dirán Bueno Por aquí realmente Se consume como 10 Por ahí De Esta De chicle Y como se consume El chicle Pues toca matarlo Para que le Listo De esa forma Cuando ya Eso Ya lo podemos Obtener Y no le necesita Pues montura Pero si quiere montura Es mejor Porque eso se mueve Entonces es mejor Colocarle la montura Para que no se muevan Bueno chistos Por aquí Seguimos con Lavestruces Lavestruces Pues bueno Vamos con el siguiente animal Este animal Pues no nos ataca Entonces Eso es lo bueno De esto Bueno Por aquí Vamos a Domestitar Lo primero Para eso Pueden consumir Hasta 30 De sandía Y realmente Es mucho Y vamos a Creativo Porque si no Vamos a demorarnos Mucho Vamos a esperar Domestitar Los dos Realmente Esos animales Que les estoy mostrando En ese momento Si ustedes Domestitan Los dos Van a tener Pueden obtener Crías De ellos Listo Cuando ya están Domesticadas Le pueden cortar La montura Y eso Lo pueden montar Pero para tener Trías Necesitamos El zumo De sandía Si le damos A los dos Van a tener Una pequeña Tría Bueno Listo chicos Realmente Ya tenemos Esto Bueno Vamos con el siguiente Animal Que se puede Montar Que es este Bueno Para domesticarlo Realmente Necesitamos Estas Horas De esporas De semillas Y vamos A pasarnos A creativo Si le damos Esporas Esperamos Un momentito Esto se demora Como Un poco Pero creo que Consume Como 10 Semillas O hasta 15 Eso depende De la suerte También Y colocamos La silla Podemos volar Realmente Este tiene El poder De volar Le tiene Un poder Impresionante Y me gusta Mucho Bueno Usted lo puede Utilizar De diferentes Formas Bueno Chicos Estos son Animales Que se pueden Domesticar Y se pueden Tener Trías Y también Se pueden Montar Bueno Chicos Vamos Con los Siguientes Que son Los Monstruos Bueno Chicos Continuamos Con los Monstruos Bueno El primer Monstruos Es el Huevo Explosivo Realmente Ese Huevo Explosivo Es muy Es muy Peredroso En un Mapa Survival Porque A muchos Le han Notacionado Que han Explotado Su Taza Ha Hecho Muchas Cosas Te han Explotado Y pues Ha Muerto Bueno Ahora Tenemos La bomba Si colocamos Una bomba Por ahí Cerca Realmente Por ahí De cinco Bloques O a veces Más En un Momento Otro Va De un Momento Otro Va a Comenzar Como a Salirle Corazones Si Como mira Ya le salieron Corazones Si mira Hay corazones Delante De él Entonces Ya de Esta Forma Ya no Nos puede Atacar Si Nos va A mirar Y todo Esto Nos va A perseguir Así Con los Ojos Y eso Pero No nos Va a Atacar Porque No va A explotar Ni nada De eso Lo podemos Mover Y todo Eso Pero No va A explotar Ni nada De eso Porque Aquí Está Que es Como la Comida De él Que es La Bomba Y realmente Ahí lo tenemos Domesticado De esa Forma Si La Quitamos Nos va A atacar Entonces Como que Dejarlo Quieto Mejor Ahí Y listo Vamos Con lo siguiente Que son Los Alienígenas Bueno Por aquí Este alienígena Que se llama Creo que Rocky O algo Así Come Este Alimento Ya ahorita Le voy a decir El nombre Y eso Vamos Por aquí Realmente Vamos A ver Por acá No me Hacer los nombres De los alienígenas Entonces Ahí tiene un gran problema Se llama Gobret Creo que es Gobret Gobret Delicioso Algo así Creo que se llama Vamos a domesticarlo Realmente Con esto Y pueden Consumir Hasta Diez Dallitas De esto Y listo Ya lo tenemos Domesticado Cuando se domestica Se vuelve Más pequeño Y nos persigue Creo que Nos protege También Bueno Aquí Continuamos Con este Que no me Recuerdo Cuál es el nombre Y bueno Come esa comida Ya le voy a decir El nombre Y eso Come plato De fruta Delicioso Bueno Deliciosa O alguna cosa Vamos a pasarnos A creativo Y vamos a domesticarlo Listo A la primera Y vamos con el siguiente Que es más peligroso Por aquí Pues realmente Vamos a Domesticarlo Y se domestica Con este Alimento Tarta de calabaza Delicioso Realmente Esas comidas Son encantadas Y son Un poco Difíciles De conseguir Y todo eso Bueno chicos Realmente Esos son Los monstruos Que se pueden Domesticar Hay otros Monstruos Pero son Diferentes Eventos Y aparecen En diferentes Epocas Entonces Realmente Eso no Les voy a enseñar Como domesticarlos Bueno chicos Realmente Espero que les guste Y eso fue todo Por este video Realmente Fue un tutorial Pequeño Y espero que les guste Realmente Pues si no sabía Alguna cosa Sobre esto Entonces Denle un gran like Y también apoye Para más tutoriales Y bueno chicos Eso fue todo Adiós Chau chau Yeah Chau Chau